Bendiciones mi gente, el rapero J. Wheeler, para los que desconocen quién es J. Wheeler, J. Wheeler es un rapero secular, recientemente él lanzó un tema junto en el día titulado Tienes Tanta Vida, un tema dedicado al suicidio. J. Wheeler yo conocí en una entrevista que él fue criado en la iglesia, pero no tan solo eso, sino que él compartió una experiencia que tuvo con el rapero de Alex, uno de los raperos más pegados en estos momentos, secularmente hablando, en el cual los dos se encontraban en un estudio de grabación y se pusieron a cantar alabanzas cristianas. Escuchemos. J. Wheeler, tú hablas como distinto, hablas como que, tú sabes, más ser humano, por llamarlo de alguna manera. J. Wheeler, pues mira, no sé si es por donde me crié, ¿me entiendes? J. Wheeler, mi familia todos son cristianos, ¿me entiendes? Hablamos, tratamos de expresarnos muy bien. J. Wheeler, que también, ¿se te hizo fácil también grabar con Dale? J. Wheeler, el primer artista que yo me encierro en una cabina con él y los dos tiramos al mismo tiempo. J. Wheeler, como que... J. Wheeler, después va él, ¿me entiendes? J. Wheeler, y la química fue increíble, ¿me entiendes? J. Wheeler, él tiene a sus padres, yo creo que a sus padres, si no me equivoco, o parte de su familia que le temen mucho a Dios. J. Wheeler, yo también tengo parte de mi familia que le temen mucho a Dios, que van a la iglesia. J. Wheeler, al final de los dos temas que hicimos, nos pusimos a cantar canciones cristianas juntos en el estudio. J. Wheeler, sigamos orando por los artistas urbanos para que así mismo como Héctor Delgado, Julio Voltio, el Zika y el Mayri dieron el paso de fe, ellos también den ese paso algún día. J. Wheeler, deja tu opinión en la sección de comentarios y dime qué te pareció este video. Bendiciones.